mis queridos hermanos y hermanas cuán agradecido me siento por estar aquí esta mañana suplico su fe y sus oraciones al responder al privilegio de dirigirme a ustedes a través de los siglos los hombres y las mujeres han procurado conocimiento y entendimiento en cuanto a esta existencia mortal y en cuanto al lugar que ocupan y el propósito que tienen en ella así como concerniente al camino hacia la paz y la felicidad cada uno de nosotros emprende esa búsqueda ese conocimiento y entendimiento están al alcance de toda la humanidad y se encuentran en las verdades que son eternas en doctrina y convenio sección 1 versículo 39 leemos porque he aquí el señor es dios y el espíritu da testimonio y el testimonio es verdadero y la verdad permanece para siempre jamás el poeta escribió aunque cielo y tierra dejarán de ser la verdad la esencia de todo vivir seguirá por siempre jamás hay quienes preguntarán dónde se ha de encontrar esa verdad y cómo habremos de reconocerla en una revelación dada por medio del profeta jose smith en kirtland ohio en mayo de 1833 el señor declaró la verdad es el conocimiento de las cosas como son como eran y como han de ser el espíritu de verdad es de dios y ningún hombre recibe la plenitud a menos que guarde sus mandamientos el que guarda los mandamientos de dios recibe verdad y luz hasta que es glorificado en la verdad y sabe todas las cosas que magnífica promesa el que guarda los mandamientos de dios recibe verdad y luz hasta que es glorificado en la verdad y sabe todas las cosas en esta era iluminada en la que se ha restaurado la plenitud del evangelio no es necesario que ustedes ni yo viajemos por mares inexplorados o andemos por caminos desconocidos en busca de la verdad un padre celestial amoroso ha pasado nuestro curso y ha proporcionado una guía infalible la obediencia recibimos conocimiento de la verdad y la respuesta a nuestras más grandes interrogantes cuando somos obedientes a los mandamientos de dios aprendemos la obediencia a lo largo de la vida empezando desde que somos muy pequeños quienes son responsables de nuestro cuidado establecen pautas y reglas para asegurarse de que estemos a salvo la vida sería más sencilla para todos si obedeciéramos esas reglas al pie de la letra sin embargo muchos de nosotros aprendemos por medio de experiencia propia lo sabio que es ser obedientes de pequeño todos los veranos por ocho a diez semanas pasábamos con mi familia en nuestra cabaña de vivian park en el cañón de provo y utah uno de mis mejores amigos en aquellos días de puro deleite infantil en el cañón era danny larson cuya familia también tenía una cabaña en vivian park todos los días él y yo paseábamos por ese paraíso de niños pescando en el arroyo y en el río juntando rocas y otros tesoros haciendo caminatas escalando piedras y sencillamente disfrutando cada minuto y cada hora de cada día una mañana dan y yo decidimos que queríamos hacer una fogata esa noche con todos nuestros amigos del cañones sólo teníamos que despejar un lugar en un campo cercano donde nos pudiéramos reunir el pasto de verano que cubría el campo se había secado y se había vuelto espinoso haciéndolo inadecuado para nuestros propósitos así que empezamos a arrancar el pasto alto a fin de despejar una sección grande en forma de círculo jalamos y arrancamos con toda nuestra fuerza pero lo único que conseguíamos sacar era pequeños manojos de la arraigada hierba sabíamos que esa tarea tomaría todo el día y ya se nos estaba acabando la energía y el entusiasmo entonces acudió a mi mente de niño de ocho años lo que consideré sería la solución perfecta le dije a danny todo lo que tenemos que hacer es prenderles fuego quemaremos sólo un círculo él estuvo de acuerdo de inmediato y corría la cabaña a buscar unos fósforos para que ninguno vaya a pensar que a la tierna edad de ocho años se nos permitía usar fósforos quiero dejar en claro que tanto a danny como a mí se nos tenía prohibido usarlos sin la supervisión de un adulto a ambos se nos había advertido repetidamente sobre los peligros del fuego no obstante yo sabía donde mi familia guardaba los fósforos y necesitábamos despejar ese lugar sin pensarlo dos veces corrí hacia nuestra cabaña tomé unos fósforos asegurándome de que nadie me viera y los escondí en un bolsillo corrí hacia donde estaba danny otra vez emocionado porque llevaba conmigo la solución a nuestro problema recuerdo que pensé que el fuego sólo quemaría hasta donde nosotros quisiéramos y que por arte de magia se extinguiría solo encendía el fósforo en una roca y lo eché al pasto reseco el cual se incendió como si estuviera empapado en gasolina al principio danny y yo veíamos emocionados como desaparecían las hierbas pero muy pronto nos percatamos de que el fuego no se iba a apagar solo entramos en pánico al darnos cuenta de que no había nada que pudiéramos hacer para detenerlo las llamas amenazantes empezaron a seguir el pasto silvestre de la montaña poniendo en peligro los pinos y todo lo que estaba en su camino finalmente no nos quedó otra opción que correr para pedir ayuda al poco rato todos los hombres y las mujeres disponibles de vivian park corrían de aquí para allá con costales de arpillera mojados con los que batían las llamas tratando de sofocarlas después de varias horas se apagaron las últimas brasas se salvaron los pinos de tantos años así como las casas que las llamas finalmente habrían consumido ese día danny y yo aprendimos varias lecciones difíciles pero importantes entre las que sin duda estaba la importancia de la obediencia hay reglas y leyes que contribuyen a nuestra seguridad física de igual modo el señor ha proporcionado pautas y mandamientos para garantizar nuestra seguridad espiritual a fin de que logremos transitar por esta existencia mortal muchas veces peligrosa y regresar en su momento a nuestro padre celestial hace siglos Samuel declaró con valentía a una generación entregada a la tradición del sacrificio de animales el obedecer es mejor que los sacrificios y él prestará atención que la grosura de los carneros en esta dispensación el señor le reveló al profeta José Smith que él requiere el corazón y una mente bien dispuesta y que los de buena voluntad y los obedientes comerán de la abundancia de la tierra de Sion en estos postreros días todos los profetas antiguos y modernos han sabido que la obediencia es esencial para nuestra salvación Nefi declaró iré y haré lo que el señor ha mandado a pesar de que otros flaquearon en su fe y en su obediencia Nefi nunca dejó de hacer lo que el señor le pidió y por ello incontables generaciones se han visto bendecidas un relato conmovedor de obediencia es el de Abraham e Isaac cuán terriblemente difícil debió haber sido para Abraham en obediencia al mandamiento de Dios llevar a su amado Isaac a la tierra de Moria y ofrecerlo como sacrificio podemos imaginar cuán apesadumbrado se sentía Abraham mientras viajaba al lugar señalado indudablemente la angustia le debió estremecer el cuerpo y torturar la mente al sujetar a Isaac ponerlo sobre el altar y tomar el cuchillo para matarlo con fe inquebrantable y confianza tácita en el señor respondió al mandato de Dios cuán gloriosa fue la declaración y con cuánto asombro se recibió no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada porque ya sé que temes a Dios pues no me rehusaste a tu hijo tu único Abraham había sido evaluado y probado y por su fidelidad y obediencia el señor le hizo esta extraordinaria promesa en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste mi voz a pesar de que no se nos pide que demostremos nuestra obediencia de manera tan drástica y desgarradora también de nosotros se requiere que obedezcamos en octubre de 1873 el presidente Joseph F. Smith dijo la obediencia es la primera ley del cielo el presidente Gordon B. Hinckley declaró les testifico que la felicidad la paz el progreso y la prosperidad de los santos de los últimos días y la salvación eterna y exaltación de este pueblo radican en obedecer los consejos de nuestro Padre Celestial a un Dios la obediencia es una característica distintiva de los profetas les ha proporcionado fortaleza y conocimiento a lo largo de la historia es esencial que nos demos cuenta de que nosotros también tenemos derecho a esa fuente de fortaleza y conocimiento la cual hoy está fácilmente a nuestro alcance si obedecemos los mandamientos de Dios en el transcurso de los años he conocido a muchas personas que han sido particularmente fieles y obedientes llegando a ser una bendición e inspiración para mí quisiera relatarles un suceso de dos de esas personas Walter Krause era un miembro fiel de la iglesia que junto con su familia vivía en lo que se llegó a conocer como Alemania Oriental después de la Segunda Guerra Mundial a pesar de las tribulaciones que enfrentaba debido a la falta de libertad en esa parte del mundo en aquella época el hermano Krause era un hombre que amaba y servía al Señor de manera fiel y escrupulosa cumplía cada asignación que se le daba el otro hombre Johann Dendorfer originario de Hungría se convirtió a la iglesia en Alemania y fue bautizado allí en 1911 a los 17 años al poco tiempo regresó a Hungría y después de la Segunda Guerra Mundial se encontraba prácticamente prisionero en su tierra natal en la ciudad de Debrecen el pueblo húngaro también había perdido su libertad el hermano Walter Krause que no conocía al hermano Dendorfer recibió la asignación de ser su maestro orientador y de visitarlo con regularidad el hermano Krause llamó a su compañero de orientación familiar y le dijo hemos recibido la asignación de visitar al hermano Johann Dendorfer estaría disponible para acompañarme a verlo esta semana y darle un mensaje del evangelio y después agregó el hermano Dendorfer vive en Hungría el sorprendido compañero preguntó cuando saldremos mañana respondió el hermano Krause y cuando regresaremos preguntó el compañero el hermano Krause respondió bueno creo que en una semana si es que regresamos los dos maestros orientadores salieron a visitar al hermano Dendorfer y viajaron por tren y autobús desde el noroeste de Alemania a Debrecen Hungría un viaje bastante largo el hermano Dendorfer no había tenido maestros orientadores desde antes de la guerra así que al ver a esos dos siervos del señor se sintió conmovido y lleno de gratitud en ese momento se negó a saludarlos con un apretón de manos en vez de ello se fue a su habitación y de un pequeño cajón en un gabinete sacó una caja que contenía los diezmos que había guardado durante años al entregarlos a sus maestros orientadores les dijo ahora me siento digno de estrechar la mano de los siervos del señor estrechar la mano de ustedes el hermano Krause me comentó más adelante que se había sentido muy conmovido al pensar en ese fiel hermano que no había tenido contacto con la iglesia durante muchos años de manera obediente y constante había apartado el 10% de sus escasos ingresos para pagar su diezmo había guardado el dinero sin saber si tendría el privilegio de pagar su diezmo algún día el hermano Walter Krause falleció hace casi una década a los 94 años de edad siervo fiel obediente durante toda su vida y fue una inspiración para mí y para todos los que lo conocían cuando se le pidió cumplir diferentes asignaciones nunca dudó nunca murmuró y nunca puso pretextos mis hermanos hermanas la gran prueba de esta vida es la obediencia con esto los probaremos dijo el señor para ver si harán todas las cosas que el señor su dios les mandare el salvador dijo porque todos los que quieran recibir una bendición de mi mano han de obedecer la ley que fue decretada para tal bendición así como sus condiciones según fueron instituidas desde antes de la fundación del mundo no existe mayor ejemplo de obediencia que el de nuestro salvador en cuanto a él Pablo observó aunque era hijo por lo que padeció aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado vino a ser el autor de eterna salvación para todos los que le obedecen el salvador demostró el verdadero amor de dios al vivir una vida perfecta y al rendir honor a la sagrada misión que le correspondió nunca fue altivo nunca estuvo lleno de orgullo nunca fue desleal siempre fue humilde siempre fue sincero siempre fue obediente aunque fue llevado por el espíritu al desierto para ser tentado por el maestro del engaño el mismo diablo y a pesar de que estaba físicamente débil por ayunar cuarenta días y cuarenta noches y tenía hambre aún así cuando el maligno le ofreció las propuestas más atractivas y tentadoras el señor nos dio un ejemplo divino de obediencia cuando se negó a apartarse de lo que él sabía que era lo correcto al afrontar la agonía de Getsemaní donde soportó tal dolor que su sudor era como grandes gotas de sangre que caían a tierra él fue un ejemplo del hijo obediente cuando dijo padre si quieres pasa de mí esta copa pero no se haga mi voluntad sino la tuya tal como el salvador mandó a sus primeros apóstoles así nos manda a ustedes y a mí sígueme tú estamos dispuestos a obedecer podremos recibir el conocimiento que buscamos las respuestas que añoramos y la fortaleza que deseamos hoy día para hacer frente a los desafíos de un mundo complejo y cambiante si de buena gana obedecemos los mandamientos del Señor de nuevo cito sus palabras cuando él dijo el que guarda los mandamientos de Dios recibe verdad y luz hasta que es glorificado en la verdad y sabe todas las cosas mi humilde ruego es que seamos bendecidos con las ricas recompensas que se le prometen al obediente en el nombre de Jesucristo nuestro Señor y Salvador amén de Jesucristo de Jesucristo de Jesucristo de Jesucristo de Jesucristo de Jesucristo de Jesucristo